Hoy la comunidad universitaria tiene la muy importante y difícil misión de rendir homenaje póstumo a un hombre destacado, sensible y especial, docente de genuina vocación y amante de la vida universitaria. Sus características como persona, así como su labor intelectual y sus valores éticos y humanos le han permitido trascender y ocupar por siempre un lugar especial en la memoria institucional. Debemos agradecerle a nombre de la comunidad universitaria su entrega y el gran amor que puso su trabajo sin esperar a cambio reconocimiento. Seguramente las múltiples generaciones de estudiantes en cuya formación contribuyó guardaron un trato de acuerdo de lo que abrazó con pasión, como fue la docencia. Mi padre creía que la enseñanza en el nivel medio superior aún se podía moldear el pensamiento de los estudiantes para generar ciudadanos críticos, pensantes, defensores de sus ideales y analistas de su realidad. Esta fue durante 40 años de servicio la vida cotidiana que él llevó, como dijeron muy bien la docencia. Tiempo en el que compartió con cientos de alumnos una tarea que le apasionaba. René Lara Ramos fue un hombre que no persiguió posiciones políticas ni administrativas. La academia era lo suyo, su principal frente de batalla, el salón de clases. No fue un tipo a quien se pudiera convencer con ideas vanas. Te proporcionaba elementos para ir más allá de una propuesta básica, elemental. En este sentido podía ser muy duro, hasta intransigente. Nunca daba la respuesta sencilla, al contrario. Decía que la forma de ser simple de las cosas era elevando su complejidad. En sus años como universitario participó de los movimientos estudiantiles a principios de los setentas, al igual que en la reforma universitaria de esa época. También promovió la creación del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Estuaz. Fue uno de los principales promotores de la reforma de la escuela preparatoria, iniciada en 1988 y concluida en 1993, con una propuesta innovadora que hoy día, en muchos sentidos, sigue siendo vigente. Lo que deben de tener en mente ahora, con este evento, es que lo que ustedes están trabajando en cualquiera de las materias que hoy día estén presentes, todo ese es un trabajo que estuvo muy presente, conociéndolo, dirigiéndolo, marcando ritmos y pautas del maestro René Larra. Y en ese sentido, todo lo que ustedes están recibiendo, todo lo que van a recibir en los años siguientes, tiene que ver con ellos. Mantener viva su memoria exige de nosotros el compromiso con la academia, con los jóvenes estudiantes, quienes son la razón de ser de nuestra labor diaria, con un proceso permanente de mejora y actualización, tanto de los métodos de enseñanza como de los contenidos. ¡Gracias!